Yo que me morí en su fin, yo que por ti todo arriesgué, mis manos en el fuego, te viví en el encueno, almas me traicioné. Yo naciste para mentir, pero es que la vida es así, pero calló tu escena, se dieron mal tus cuentas, y ya te descubrí. Y yo que me morí en su fin, yo que por ti todo arriesgué, mis manos en el fuego, te viví en el encueno, almas me traicioné, mis manos en el fuego, te viví en el encueno, almas me traicioné. Yo que me morí en su fin, yo que por ti todo arriesgué, mis manos en el fuego, te viví en el encueno, almas me traicioné. ¿Qué infiel eres tú? ¿Por qué mi amor jamás será? Infiel, ¿cómo se te ocurre que ahora vas a volver? A ver si no en mi sueño, si no hay almas de bien, pues mállate contigo, no voy a volver. Infiel, yo que creme mis manos en el fuego, por ti, yo que te vayas a morir, pero no tienes almas, solo sabes mentir. Infiel, yo que te voy a volver. Infiel, yo que te voy a volver. Y yo que te voy a volver. Hola, vamos, yo que te voy a volver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!